Al final ya vives de al 100% lo que es la experiencia de estar en el Real Madrid, en la plantilla, entrenando todos los días y compartiendo anécdotas y momentos con todos ellos. Al final también ya no había tantos Galáctico, bueno ya prácticamente ya no había, pero había un equipo muy bueno.